Muy buenas de nuevo, amigos y amigas. Antes de empezar, quiero comentaros un par de cambios que voy a hacer en el canal, que os incumbe a todos también. Y es que, bueno, YouTube lleva como un mes que no está compartiendo mi contenido como hacía antes. No sé por qué. No sé por qué, extraño motivo no lo es así. Pero bueno, lleva un mes el canal estancadísimo, no lo está enseñando a casi nadie, así que lo que voy a hacer es intentar... Voy a cambiar el horario de la subida de vídeos en lugar de a las 4 de la tarde. Lo voy a subir a eso de las 9 o 10 de la noche, a ver si así va mejor. Y el otro es que, bueno, para las membresías, lo que solíamos hacer era que los miembros proponían los libros, 5 libros, porque las encuestas solo se pueden hacer hasta 5 opciones, y luego esas propuestas las votábamos entre todos, a ver qué libro salía. Pero claro, como solo hay 5 opciones, pues es complicado que ya somos 5 miembros, así que lo que voy a hacer es proponeros yo 5 libros y los miembros lo votáis y aquellos 2 libros que hayan sido más votados, luego sí, pasan a la final y se podrá votar entre todo el mundo, así que espero que no haya ningún problema con eso tampoco. Y de paso aprovecho que si quieres hacerte miembro solo tienes que darle al botón de unirme que hay al lado del botón de suscripción de abajo del vídeo. Y ya está. Y así pues podrás votar como miembro aquellos libros que yo proponga. Y nada, nada más. Simplemente agradeceros también que estéis ahí también todos los días con vuestra compañía y seguimos con la lectura. Capítulo 7 Al subir al coche y cerrar Luis la puerta de la casa de Harley Street, Gerda experimentó la misma sensación que si acabaran de condenarla al destierro. Pero parecía tan sin apelación aquel portazo, quedaba cerrada afuera. Había caído sobre ella aquel terrible fin de semana. Y había cosas, muchísimas cosas, que debiera haber hecho antes de marcharse. Había cerrado el grifo del cuarto de baño. Y la carta para la lavandera. La había puesto. ¿Dónde la había puesto? ¿Estarían bien los niños con Mademoiselle? Mademoiselle era tan... tan... Terencio, por ejemplo. ¿Haría algunas de las cosas que Mademoiselle le dijera? ¿Las institutrices francesas no parecían tener mucha autoridad? Se sentó al volante. Abrumada por la sensación de infelicidad y dio nerviosa al arranque. ¿Lo oprimió vez tras vez? Dijo Juan. ¿El coche arrancará mejor, Gerda, si das la llave del motor? ¡Caramba! ¡Qué torpe soy! Le dirigió una rápida mirada preñada de alarma. Si Juan iba a enfadarse desde el primer momento. Pero con gran alivio suyo, vio que estaba sonriendo. Eso se debe, pensó Gerda, con un destello de perspicacia, a que está tan contento de que vamos a casa de los Sancatel. Pobre Juan, trabaja tanto. Llevaba una existencia tan abnegada, tan por completo dedicada a los demás. Nada de particular tenía que tuviese tantas ganas de que llegara aquel fin de semana. Y recordando la conversación en el comedor, dejó de embragar tan de repente que el coche arrancó de un salto. ¿Sabes, Juan, que no debieras decir ni en broma que odias a los enfermos? Es maravilloso eso de que des tan poca importancia a todo lo que haces. Y lo comprendo. Pero los niños no. Terry, en particular, suele tomar las cosas al pie de la letra. Hay veces, dijo Juan Cristo, en que Terry parece casi humano, no como cena. ¿Hasta qué edad suelen las niñas ser todo afectación? Gerda rió dulcemente. Juan quería hacerla rabiar un poco. Lo sabía. Se mantuvo en sus trece. Gerda tenía una mente tenaz. Yo creo, Juan, que es bueno que los niños se den cuenta de la abnegación y de la devoción de la vida de un médico. ¡Dios santo! exclamó Cristo. La mente de Gerda se desvió momentáneamente. Las luces de tráfico a las que se acercaba llevaban mucho rato verdes. Era casi seguro, se dijo, que cambiarían antes de que pudiera llegar a ellas. Empezó a amainar la velocidad. Verde aún. Juan Cristo olvidó su resolución de no criticar la forma de conducir de su esposa. ¿Por qué paras? Quiso saber. Pensé que las luces pudieran cambiar. Piso el acelerador. El automóvil avanzó un poco. Pasó las luces. Y el motor, no pudiendo agarrar a tiempo, falló. Los vehículos que venían de los lados del cruce empezaron a tocar, iracundos, la bocina. Juan dijo, aunque agradablemente. ¡Eres la peor conductora de automóvil del mundo, Gerda! Siempre me preocupan las luces de tráfico. Una no sabe nunca cuándo van a cambiar. Juan miró de soslayo a Gerda. Observó la preocupación y ansiedad que reflejaba su mente. A Gerda le preocupa todo, pensó. Intentó imaginarse qué sensación experimentaría una persona que se hallara siempre en este estado. Pero, como no tenía mucha imaginación, le fue imposible conseguirlo. ¿Sabes? Gerda seguía con lo mismo. Siempre he procurado inculcarles a los niños lo que es la vida de un médico. La abnegación. El dedicarse a aliviar dolores y sufrimientos. El deseo de servir a los demás. Es una vida tan noble. Y estoy tan orgullosa de que des todo tu tiempo a toda tu energía y de que no perdones esfuerzo. Juan Cristo la interrumpió. ¿No se te ha ocurrido pensar alguna vez que me gusta la medicina de que es un placer y no un sacrificio? ¿No te das cuenta de que esa maldita carrera es interesante? Pero no, pensó. ¿Yerda jamás comprendería una cosa así? Si le hablaba de la señora Crabtree y de la sala Margaret Russell. Solo vería en él a un angélito protector de los pobres. Así, con mayúscula. Me está ahogando en dulce miel. Murmuró entre dientes. ¿Cómo? Yerda se inclinó hacia él. Él movió la cabeza negativamente. Si le dijese a Yerda que estaba intentando hallar una cura para el cáncer, reaccionaría. Era capaz de comprender una simple afirmación sentimental. Pero nunca jamás comprendería la peculiar fascinación de las complicaciones de la enfermedad de Ridgway. Dudaba poderla hacer comprender jamás lo que era la enfermedad de Ridgway incluso. Sobre todo, pensó sonriendo, en vista de que no nosotros mismos estamos muy seguros de lo que es. No sabemos en realidad por qué se produce la degeneración cortical. Pero se le ocurrió de pronto que Terencio, a pesar de su niñez, sí que pudiera sentir interés por la enfermedad de Ridgway. Le había gustado la forma en que le mirara el niño antes de contestar. No creo que bromee, papá. Terencio había estado en desgracia durante los últimos días por haber roto el molinillo de café. Había dicho algo de querer hacer amoníaco. Amoníaco. ¡Qué chico más raro! ¿Por qué diablos había de querer hacer amoníaco? Resultaba interesante hasta cierto punto. Yerda sintió alivio entre el silencio de Juan. Conducía mejor si no la distraían hablándole. Además, si Juan estaba sumido en sus pensamientos, era menos probable que se diera cuenta del chirrido que hacía al cambiar forzadamente las marchas. Nunca cambiaba de mayor a menor si podía evitarlo. Había veces, y ella lo sabía, en que cambiaba las marchas bastante bien, aunque nunca con confianza. Pero nunca sucedía eso cuando Juan iba en el coche. La determinación de hacerlo bien en su presencia siempre resultaba desastrosa. Su mano se hacía torpe. Aceleraba demasiado, o no lo suficiente. Y luego empujaba rápida y torpemente el cambio, produciendo en el mecanismo el consabido chirrido. Cambia con la misma suavidad que si acariciaras la palanca, Yerda. Le había suplicado Enriqueta una vez, años antes. Enriqueta había hecho una demostración. ¿No sientes el camino que quieres seguir? ¿Quiere entrar resbalando? Conserva la mano plana, hasta que lo sientas. No empujes en cualquier dirección. Siéntelo. Pero Yerda nunca había podido sentir nada en una palanca de cambios. Si la empujaba, más o menos aproximadamente, en la dirección correcta, debiera entrar por sí sola. Debieron fabricar los automóviles de forma que le fuese absolutamente imposible chirriar de aquella forma tan desagradable. En conjunto, pensó Yerda al iniciar el ascenso de Mersham Hill, aquel viaje no iba demasiado mal. Juan seguía absorto en sus pensamientos y no se había dado cuenta del exagerado chirrido que provocara en Croydon. Al ganar el coche velocidad, cambió optimista a tercera, e inmediatamente la marcha del coche disminuyó. Juan, como quien dice, se despertó. ¿De qué diablos sirve cambiar, quiso saber, en el instante en que llegas a otra pendiente? Yerda cuadró su mandíbula. No quedaba mucho ya. Y no era que quisiese llegar. Hubiese preferido conducir horas y horas, aun cuando Juan se enfadara exageradamente con ella. Pero ahora pasaban por Sobeldown, rodeados de bosques con sus galas otoñales. —¡Es maravilloso salir de Londres y meterse aquí! —exclamó Juan. —¡Piénsalo, Yerda! La mayoría de las tardes nos encontramos encerrados en la sala tomando el té, a veces con la luz encendida. La imagen de la sala, bastante oscura, surgió en la mente de Yerda con toda la tentadora delicia de un espejismo. —¡Oh, si hubiera podido siquiera encontrarse en ella ahora! —¡El campo está muy hermoso! —dijo heroicamente. Descenso por la empinada cuesta. Ya no había escape posible. La vaga esperanza de que algo, no sabía qué, intervendría para salvarla de la pesadilla, no se había realizado. ¿Habían llegado? Se consoló un poco al entrar viendo a Enriqueta sentada en un muro con Mitch y un hombre alto y delgado. La presencia de Enriqueta la animaba, porque ésta acudía a veces inesperadamente en su ayuda cuando las cosas se ponían demasiado mal. Juan se alegró de ver a Enriqueta. Le parecía un final de viaje apropiado, tras el bello panorama otoñal, bajar de la cresta de la colina y encontrarse con Enriqueta que la guardaba. ¿Llevaba la chaqueta y la falda de mezclilla verde que tanto le gustaba a él y que, en su opinión, le sentaba mucho mejor que la ropa que usaba por la ciudad? Tenía extendidas sus largas piernas y llevaba zapatos de campo, de color, muy relucientes. Se sonrieron mutua y rápidamente. Breve señal que expresaba cuánto se alegraban de verse. Juan no quería hablar con Enriqueta ahora. Gozaba con saber que estaba allí, porque sin ella el fin de semana hubiera resultado yermo y vacío. Lady Ancatel salió de la casa y le saludó. La conciencia la hizo ser más efusiva con Gerda de lo que hubiera sido normalmente con ningún otro invitado. ¡Cuánto me alegro de verte, Gerda! ¡Hace tanto tiempo! ¡Y Juan! Era evidente que quería dar la impresión de que a quien esperaba con verdadera ansiedad era a Gerda y que Juan no pasaba de ser un simple acompañante. El intento fracasó miserablemente, no consiguiendo otro efecto que el de dejar cohibida a Gerda. Dijo Lucía, ¿Conoces a Eduardo? ¿A Eduardo Ancatel? Juan saludó a Eduardo con un movimiento de cabeza. No, creo que no. El sol de la tarde iluminó el oro de la cabellera de Juan y el azul de sus ojos. Tal vez hubiera podido ser el aspecto de un vikingo que acabara de desembarcar para emprender una misión de conquista. Su voz, cálida y sonora, encantaba al oído y el magnetismo de su personalidad asumía la dirección de la escena. Aquel calor y aquella objetivación no hicieron daño alguno a Lucía. Servía, incluso, para hacer resaltar aquella cualidad suya indefinible y maravillosa. Era Eduardo quien, por contraste con el otro, pareció de pronto exánime. Una figura borrosa, algo inclinada. Enriqueta le propuso a Gerda que fueran a ver el huerto. ¿Es seguro que Lucía insistiera en enseñarnos el jardín rocoso y las plantas otoñales? Dijo al llevársela. Pero a mí siempre me han parecido los huertos muy bonitos y apacibles. Una puede sentarse encima de los marcos que se usan para protección de los pepinos. O meterse en un invernadero si hace frío. Y nadie le molesta a una. ¿Y a veces hay algo que comer? Hallaron, en efecto, unos guisantes tardíos que Enriqueta se comió crudos. Pero que a Gerda no le hicieron mucha gracia. Se alegraba de haberse podido alejar de Lucía en Cattel, a la que encontraba más alarmante que nunca. ¿Empezó a hablarle a Enriqueta con cierta animación? Las preguntas que hacía Enriqueta siempre parecían ser las que Gerda podía contestar. Al cabo de diez minutos, Gerda se sintió mucho mejor y empezó a pensar que quizá no fuera tan malo el fin de semana después de todo. Zena asistía a una clase de baile ahora y acababa de hacerse un vestido nuevo. Gerda lo describió con todo lujo de detalles. Además, había encontrado una tienda nueva, muy bonita y agradable, que se especializaba en géneros de piel de artesanía. Enriqueta preguntó si costaba mucho trabajo hacerse un bolso o una misma. Gerda tendría que enseñarla. En realidad era muy fácil, se dijo, hacer feliz a Gerda. ¿Y qué cambio más grande se operaba en ella cuando se sentía feliz? Lo único que desea, pensó Enriqueta, es que la dejen hacerse un ovillo y ronronear. Se sentaron en uno de los marcos de los pepinos donde el sol, bajo ahora en el firmamento, daba la ilusión de un día de verano. Luego se hizo un silencio. El rostro de Gerda perdió su expresión de placidez. Se le cayeron los hombros. Se convirtió en la personificación del sufrimiento. Dio un brinco cuando habló Enriqueta. ¿Por qué vienes? Le preguntó esta. Si tanto lo odias. Oh, no. Quiero decir, no sé por qué habías de creer. Hizo una pausa y luego continuó. Es verdaderamente delicioso escapar de Londres. Y Lady Ancate le es tan bondadosa. ¿Lucía? No tiene ni pizca de bondadosa. Gerda pareció escandalizarse. Oh, sí que lo es. Es tan buena para conmigo siempre. Lucía tiene muy buenos modales y sabe ser amable. Pero es una persona bastante cruel. Yo creo que ello se debe. En realidad, ¿a qué no es del todo humana? No sabe lo que es sentir y pensar como un ser normal. Y tú odias estar aquí, Gerda. De sobra, ¿sabes que tengo razón? ¿Y por qué has de venir si tienes esos sentimientos? Pues verás, como a Juan le gusta. Sí, a Juan le gusta, en efecto. Pero podías dejarle venir solo. No le gustaría eso. No disfrutaría sin mí. Juan es tan abnegado. Opina que me conviene salir al campo. El campo está bien, pero no hay necesidad de cargar con los Ancatel además. No, no, no quiero que pienses que soy desagradecida. Mi querida Gerda, ¿por qué habías de querernos? Siempre he opinado que los Ancatel son una familia odiosa. Nos gusta a todos reunirnos y hablar un lenguaje absurdo. Completamente nuestro. Nada me extraña que los demás sientan deseos de asesinarnos. Luego agregó. Supongo que ya debe ser cerca de la hora del té. Vamos a regresar. Estaba observando el semblante de Gerda levantarse esta y echar a andar hacia la casa. Resulta interesante, pensó Enriqueta. Parte de cuya mente siempre permanecía al margen de lo que hablara o escuchase. Ver el aspecto que tenía el rostro de una mártir cristiana antes de entrar en el circo. Cuando salieron del recinto del huerto, oyeron disparos y Enriqueta murmuró. Suena como si hubiera empezado ya la matanza de Ancatel. Resultó ser Enrique y Eduardo discutían acerca de armas de fuego y que, para ilustrar la discusión, disparaban revólveres. Enrique Ancatel era muy aficionado a las armas de fuego y tenía una colección completa. Había sacado varios revólveres y unos cuantos blancos. Y Eduardo y él estaban disparando contra estos últimos. —¡Hola, Enriqueta! ¿Quieres probar si eres capaz de darle a un ladrón? Enriqueta tomó un revólver. —¡Eso es! ¡Sí! ¡Apunta de esta manera! —¡Crack! —¡No le diste! —anunció Sir Enrique. —¡Prueba tú, Gerda! —¡Oh! ¡No creo que yo...! —¡Vamos, señora Cristo! ¡Es la mar de sencillo! —Gerda disparó el revólver con sobresalto y cerrando los ojos. El proyectil se desvió aún más que el blanco del de Enriqueta. —¡Ah! ¡Yo quiero probar! —anunció Mitch, acercándose. —¡Es más difícil de lo que una se supone! —observó, después de un par de disparos. —¡Pero es la mar de divertido! —Lucía salió del edificio. Tras ella apareció un joven alto, osco, con la nuez de la garganta muy pronunciada. —¡Aquí está David! —anunció. Tomó el revólver de manos de Mitch mientras su esposo saludaba a David Ancatel. Lo volvió a cargar y, sin decir una palabra, colocó tres disparos seguidos en el mismo centro del blanco. —¡Aplausos, Lucía! —exclamó Mitch. —¿No sabía yo que el tiro era una de tus habilidades? —¿Lucía? —anunció solemnemente Sir Enrique. —¡Siempre mata al que apunta! —Luego agregó, reminiscente. —¿Esa habilidad resultó muy útil en cierta ocasión? —¿Te acuerdas, querida, de aquellos bandidos que nos atacaron por el lado asiático del Bósforo aquel día? —Yo rodé por el suelo con dos de ellos encima. Estaban intentando estrangularme. —¿Y qué hizo Lucía? —preguntó Mitch. —¿Hizo dos disparos contra el montón? —Ni siquiera sabía yo que llevase pistola. Pegó a uno de los bandidos en la pierna y a otro en el hombro. —En mi vida me rondó a mí de cerca a la muerte. Aún no comprendo cómo no me alcanzó uno de los tiros. Lidia Ancatel le sonrió. —Yo creo que una ha de correr algún riesgo siempre —dijo con dulzura. Y una debiera obrar a prisa y no pensarlo demasiado. —¡Admirable sentimiento, querida! —aplaudió Sir Enrique. —Pero yo siempre me he resentido de que el riesgo que tú afrontas fuese yo. Capítulo 8 Después del té, Juan le dijo a Enriqueta —¡Vamos a dar un paseo! Y Lidia Ancatel dijo que tenía que enseñarle a Yerda al jardín, aunque, claro estaba, aquella no era la estación más apropiada del año. —¿El paseo con Juan? —pensó Enriqueta. —Se parecía tan poco a pasear con Eduardo como era posible parecerse. Con Eduardo, rara vez se hacía otra cosa que gandulear. Paseando con Juan, un trabajo tenía para no quedarse atrás y... Cuando hubieron llegado a la cima del Sobeldón, dijo jadeando —¡Esto no es una carrera, Juan! Él aflojó el paso y se echó a reír. —¡Ando demasiado a prisa para ti! —Pero puedo aguantarlo, pero... ¿Hay necesidad? No tenemos que pillar ningún tren. ¿Por qué tienes una energía tan feroz? ¿Estás huyendo de ti mismo? Juan paró en seco. —¿Por qué dices eso? Enriqueta le miró con curiosidad. —¿No lo dije con ninguna intención especial? Juan echó a andar de nuevo, pero más despacio esta vez. —Si quieres que te diga la verdad, anunció. —Estoy cansado. —Muy cansado. —Notó la lasitud en su voz. —¿Cómo anda la Crabtree? —Es demasiado pronto para decir nada, pero creo, Enriqueta, que ahora le he cogido las vueltas. —Si no me equivoco... —Empezó a alargar los pasos. —Sufrirán una verdadera revolución muchas de nuestras ideas. —Tendremos que modificar por completo nuestras teorías acerca de la segregación de hormonas. —¿Quieres decir con eso que se encontrará una cura para la enfermedad de Ridgway? —¿Que la gente no se morirá de ella? —Eso será incidentalmente. —¿Qué gente más rara eran los médicos? —pensó Enriqueta. —¿Incidentalmente? —Hablando desde un punto de vista científico, la cosa ofrece toda suerte de posibilidades. Respiró profundamente. —Pero es agradable encontrarse aquí. —Bueno, llenarse los pulmones de aire. —Es magnífico verte. —Le dirigió una de sus repentinas sonrisas. —Y... agregó... —¿A Yerda le sentará bien? —¿A Yerda? —Claro está. —Le encanta venir a The Hollow. —Claro que sí. —A propósito, —¿He visto a Eduardo Ancatel antes de ahora? —Dos veces por lo menos. —Contestó Enriqueta con sequedad. —No me acordaba. —Es una de esas personas indefinidas, sin personalidad. —Eduardo es muy bueno. Siempre le he tenido mucho afecto. —Bueno, no perdamos el tiempo con él. Ninguna de estas personas importa ni pinta nada. —A veces, Juan, te tengo miedo. —¿A mí? ¿Qué quieres decir con eso? —la miró con verdadero asombro. —Eres tan... tan... Sí, tan ciego. —¿Ciego? —No sabes, no ves. Eres singularmente insensible. No sabes lo que la otra gente siente y piensa. Yo hubiera dicho todo lo contrario. ¿Ves todo aquello que miras así? Eres... Eres como un reflector. Un potente haz luminoso enfocado en el punto que te interesa. Y detrás de él... Y a cada lado, la oscuridad. —Enriqueta, querida, ¿qué es todo esto? —Es peligroso, Juan. —Das por sentado que a todo el mundo le eres simpático. Que todos te quieren. Que todos te desean bien. Gente, sin embargo, como Lucía, por ejemplo. —¿No le soy simpático a Lucía? Preguntó el sorprendido. Yo siempre le he tenido mucho afecto. —¿Y das por sentado que ella te lo tiene a ti? Pero no estoy tan segura. —¿Y Gerda y Eduardo? —¡Oh! Y Michi y Enrique. —¿Cómo sabes tú cuáles son los sentimientos que les inspiras? —¿Y Enriqueta? —¿Sé cuáles son los sentimientos de ella? —Le hació la mano un instante. —Por lo menos estoy seguro de ti. —Se deshació ella. —No puedes estar seguro de nadie en este mundo, Juan. —El rostro del hombre se había tornado grave. —No, me niego a creer eso. Estoy seguro de ti y estoy seguro de mí. Por lo menos. Cambió su semblante. —¿Qué ocurre, Juan? —¿Sabes lo que me pillé diciendo hoy? —Algo absurdo. Quiero irme a casa. —Eso es lo que dije. —Y no tenía, ni tengo la menor idea de lo que quise decir con ello. Enriqueta dijo muy despacio. —¿Alguna escena tendrías representada en tu mente? Y dijo él con brusquedad. —Nada, nada en absoluto. Aquella noche, a la hora de cenar, a Enriqueta le sentaron junto a David. Y desde el otro extremo de la mesa, las delicadas cejas de Lucía telegrafiaron. —No una orden. —No una orden. —Lucía nunca ordenaba. —Sino una súplica. —Sir Enrique estaba haciendo todo lo que era capaz con Gerda. —Y logrando bastante éxito. —Juan, con su sonrisa, estaba siguiendo los saltos y rebotes de la mente de Lucía en la conversación. —Mitch le hablaba con cierta atención a Eduardo, que parecía más distraído que de costumbre. David tenía el gesto torvo y estaba desmigajando el pan en el plato con nerviosa mano. David había acudido a The Hollow de bastante mala gana. Hasta entonces, no había visto nunca a Sir Enrique ni a Lady Anne Cattell y, como miraba con desaprobación al imperio en general, estaba dispuesto a discrepar de aquellos parientes suyos. A Eduardo, a quien no conocía, le despreciaba como un aficionado. A los otros cuatro invitados los examinó con ojo crítico. Los parientes, pensó, eran siempre insoportables. Y se esperaba de uno que hablara con la gente. Cosa que él le testaba. A Mitch y a Enriqueta las descartaba, considerándola sin seso. Aquel Dr. Christo no era más que uno de aquellos charlatanes de Harley Street. Todo modales y éxito social. Era evidente que su esposa ni pinchaba ni cortaba. David se metió los dedos entre el cuello y la garganta. Hizo girar la cabeza. Y lamentó de todo corazón que aquella gente no supiera la opinión tan pobre que tenía de todos ellos. Eran, sin excepción, nulidades. Después de haberse repetido esto tres veces para sus adentros, se sintió un poco mejor. Seguía teniendo torva la mirada, pero ahora sentíase ya capaz de dejar el pan en paz. Enriqueta, aun cuando había respondido como una reina a la súplica de las cejas, encontraba dificultades en hacer adelanto alguno. Las breves contestaciones de David eran otros tantos feos elevados al cubo. Por último, recurrió al método que había empleado en otras ocasiones con los jóvenes mudos. Hizo deliberadamente una afirmación dogmática y sin justificación posible sobre un compositor moderno, porque sabía que David poseía grandes conocimientos técnicos de la música. Con gran rejocijo suyo, el plan salió bien. David se hirguió. Su voz dejó de ser baja. Ya no parecía mascullar las palabras. Dejó de desmigajar pan. Lucian Cattel dirigió una mirada benigna a mesa abajo y Mitch sonrió para sí. —Fuiste muy ingeniosa, querida —murmuró Lady Ancattel, cogiendo a Enriqueta del brazo camino de la sala. —Qué terrible es pensar que si la gente tuviera más vacía la cabeza, sabría mejor qué hacer con las manos. ¿Qué te parece? ¿Corazones? ¿Bridge? ¿O algo muy sencillo, como jugar a los animales? Yo creo que David consideraría un insulto eso de jugar a los animales. Tal vez tengas razón. Que sea bridge, pues. Estoy segura de que el bridge le parecerá algo insulso y sin valor y que podrá disfrutar despreciándonos. Formaron dos mesas. Enriqueta jugó con Yerda contra Juan y Eduardo. No era lo que ella hubiese considerado la mejor manera de agruparles. Había querido separar a Yerda de Lucía. Y si era posible, de Juan también. Pero Juan daba muestras de determinación. Y Eduardo le había tomado la delantera a Mitch. El ambiente no era, pensó Enriqueta, cómodo del todo. Pero no sabía exactamente de dónde provenía la incomodidad. Fuera como fuese, por poco que los acompañara la suerte, tenía la intención de que ganara Yerda. Yerda no era, en realidad, mala jugadora de bridge. Lejos de Juan, jugaba como el promedio de la gente. Pero era nerviosa, sin buen criterio, y sin conocimiento verdadero del valor de las cartas. Juan era un buen jugador, pero un poco demasiado confiado. Eduardo era un jugador magnífico. Fue transcurriendo la velada y, en la mesa de Enriqueta, seguían jugando el primer grupo de partidas. La puntuación había subido mucho por ambos lados. Había entrado en el juego una tensión curiosa de la que sólo una persona no se daba cuenta. Para Yerda, aquello no era más que un grupo de partidas de bridge. Enriqueta la había sacado del compromiso de tener que subastar en casos difíciles, mediante el sencillo procedimiento de pujar su propia subasta y jugar ella a la mano. Los momentos en que Juan, no pudiendo abstenerse de la actitud crítica que hacía más por mirar la confianza de Yerda en sí misma de lo que él hubiera podido imaginar, exclamaba ¿Por qué demonios saliste con esa carta, Yerda? Enriqueta neutralizaba inmediatamente el efecto exclamado No digas tonterías, Juan. Claro que tenía que salir por esa carta. Era la única posible jugada. Por fin, Enriqueta exhaló un suspiro y atrajo la hoja de puntuación hacia ella. Juego y partida. Pero no creo que ganemos mucho con ella, Yerda. Juan dijo alegremente La enorme suerte de saber cuándo achicarse. Enriqueta le miró con viveza. Conocía el tono. Se encontró con su mirada y bajó ella los ojos. Se puso en pie y se acercó a la chimenea y Juan la siguió. Dijo él en tono normal. No le miras siempre las cartas a la gente, ¿verdad? Enriqueta contestó con tranquilidad. Quizá fuera poco disimulada. Es despreciable eso de querer ganar en el juego a toda costa. Di la verdad. Lo que tú querías era que Yerda ganase. En tu afán por conseguir que la gente esté contenta. No vacilas en hacer trampa. ¿Qué manera más horrible de decir las cosas? Y siempre tienes razón. Mi compañero de juego parecía compartir tus mismos deseos. Con que sí, que se había fijado. Pensó Enriqueta. Se había preguntado ella si se habría equivocado. Eduardo era tan hábil. No había duda. En realidad, ¿por dónde pudieran haberle cogido? ¿Olvidarse una vez de subastar? ¿Salir en otra ocasión de una carta que hubiera podido parecer la más indicada? Aun cuando con otra se hubiese asegurado la victoria. ¿Le preocupaba eso a Enriqueta? ¿Estaba segura de que Eduardo jamás jugaría a las cartas de suerte que ella, Enriqueta, pudiese ganar? ¿Era demasiado deportista para eso? No, pensó. Lo que había pasado era que no había podido soportar la idea de que Juan Cristo obtuviese un triunfo más. Se sintió de pronto en tensión. ¡Alerta! No le gustaba aquella reunión de Lucía. Y entonces, dramática, inesperadamente, con la irrealidad de una entrada en escena en el teatro, Verónica Crai entró por el ventanal. Los ventanales habían estado entornados, pero no cerrados, porque la noche era calurosa. Verónica los abrió de par en par, los franqueó y se detuvo, perfilada contra la noche, sonriendo. Completamente encantadora, aguardando la fracción de segundo preciso antes de empezar a hablar, para asegurarse de que la escuchaba a su auditorio. Me han de perdonar ustedes, que interrumpa de esta manera. Soy su vecina, Lady and Cattle. Ocupo esa absurda casita, Dove Coats. Y me ha ocurrido una terrible catástrofe. La sonrisa se hizo todavía más expansiva, más humorística. Ni una cerilla, ni una sola cerilla en toda la casa. Y es sábado. Soy una estúpida, pero ¿qué podía hacer? Vine aquí a solicitar la ayuda de mi única vecina en muchas millas a la redonda. Nadie habló durante unos instantes, porque Verónica surtía ese efecto. Estaba hermosa. No con una belleza tranquila. Ni siquiera con una belleza deslumbradora. Pero era esa belleza de una eficacia que dejaba boquiabierto. Las ondas de pálido cabello reluciente. La boca curvada. Los zorros plateados que le cubrían los hombros y el blanco terciopelo de su largo vestido. Su mirada vagaba de uno a otro. Humorística. Encantada. Y fumo. Agregó. Como una chimenea. Mi encendedor se niega a funcionar. Y además tengo que pensar en el desayuno. Cocina de gas. Extendió las manos con gesto de impotencia. Me siento verdaderamente estúpida. Lucía se adelantó. Grácil. Levemente regocijada. Pues no faltaba más. Empezó a decir. Pero Verónica Crai la interrumpió. Estaba mirando a Juan Cristo. Una expresión de enorme asombro. De increíble delicia. Empezaba a extenderse por su semblante. Dio un paso hacia él. Con las manos tendidas. Pero Juan. Si es Juan Cristo. Qué extraordinario. Hace años que no te veo. Y de pronto. Encontrarte aquí. Le tenía cogidas las manos ya. Era todo color. Todo ingenua avidez. Mas volvió la cabeza hacia Lady Ancate. Le dijo. He recibido la sorpresa más maravillosa que puede darse. Juan es un antiguo amigo mío. Si Juan es el primer hombre a quien yo quise. Estaba loca por ti, Juan. Reía ahora como movida por el recuerdo absurdo de un primer amor. Siempre me pareció maravilloso, Juan. Sir Enrique, cortés y refirado, se había acercado a ella. Tenía que beber algo. Anduvo con los vasos. Lady Ancate dijo. ¿Una caja de cerillas, Guchion? ¿Tiene la cocinera suficientes? Llegó una docena de cajas hoy, mi Lady. ¿Entonces trae media docena, Guchion? Oh, no, Lady Ancate, con una sola caja de cerillas basta. Verónica protestó riendo. Tenía una copa en la mano ahora y miraba a todo el mundo, sonriente. Juan Cristóv dijo. Esta es mi esposa, Verónica. ¡Oh, cuánto me alegro de conocerla! Verónica dirigió una mirada agradable a Yerda, que parecía aturdida. Guchion volvió con las cerillas apiladas sobre una bandeja de plata. Lady Ancate señaló a Verónica Cray con un gesto y el criado la llevó la bandeja. ¡Oh, Lady Ancate, todas esas no! El gesto de Lady Ancate quitó importancia al hecho. ¿Es una molestia tan grande no tener más que un ejemplar de una cosa? No es ninguna extorsión, tenemos de sobra. Sir Enrique estaba diciendo agradablemente. —¿Y qué tal? ¿Le gusta vivir en Dove Coats? —Me encanta. Es maravilloso estar por aquí, cerca de Londres, y sentirse, al mismo tiempo, tan aislada. Soltó la copa. Se ciñó un poco más los zorros platinados. Le sonrió a todos. —Muchísimas gracias. Han sido muy bondadosos. Las palabras parecieron flotar entre Sir Enrique, Lady Ancate y, Dios sabe por qué razón, Eduardo. Me marcho a casa con el botín. —¡Juan! —le dirigió una sonrisita. —Tienes que escoltarme hasta casa porque ardo en deseos de saber qué has hecho o estado haciendo durante los años y años que no nos vemos. Eso me hace sentir, claro está, enormemente vieja. Echó a andar hacia el ventanal y Juan Cristo la siguió. Les dirigió una última y brillante sonrisa a todos. —Siento una enorme heidad el haberles molestado a todos de una manera tan estúpida. —¡Muchas gracias, Lady Ancate! Salió con Juan. Sir Enrique se quedó junto al ventanal, mirando cómo se alejaban. —¡Es una noche muy hermosa y cálida! —dijo. Lady Ancate lo bostezó. —¡Oh! —murmuró. —¡Vamos a tener que acostarnos! —¡Enrique! —¡Hemos de ir a ver una de sus películas! —¡Después de esta noche, estoy segura de que debe trabajar muy bien! Subieron al piso. —Mitch, al dar las buenas noches, preguntó a Lucía. —¿Debe trabajar muy bien? —¿No opinas tú así, querida? —¡Deduzco de eso, Lucía, que tú crees muy posible que tuviese cerillas a pesar de todo en Dove Coats! —¡Docenas de cajas, supongo! —¿Pero no debemos ser poco caritativas? —¡Y sí que trabajó bien! Se estaban cerrando las puertas por todo el pasillo. Se oían voces murmurando buenas noches. Dijo Sir Enrique. —Dejaré abierto el ventanal para que pueda entrar Juan Cristo. Y cerró la puerta. —¡Enriqueta! —le dijo a Yerda. —¡Qué divertidas son las actrices! —¿Saben hacer unas entradas y unos mutis tan maravillosos? Bostezó, agregando. —Tengo la mar de sueño. Verónica Crai caminó rápidamente por el estrecho sendero a través del castañar. Salió de este al espacio abierto, junto a la piscina. Había un pabelloncito allí, en el que los Ancatel solían sentarse en los días soleados en que hubiera un viento frío. Verónica Crai se detuvo. Se volvió y se encaró con Juan Cristo. Luego se echó a reír. Hizo un gesto con la mano, en dirección a la superficie de la piscina, cubierta de hojas flotantes. Comprendió él entonces lo que había estado aguardando. Comprendió que durante aquellos quince años de separación, Verónica había continuado estando con él. El mar azul, el perfume de mimosa, la cálida brisa, oculto, enterrado, fuera de la vista, pero nunca olvidado en realidad. Todo ello significaba una sola cosa. Verónica. Era una joven de veinticuatro años, desesperado y angustiosamente enamorado. Y esta vez no tenía la intención de huir. Bien, aquí hemos terminado estos dos capítulos. Como se suele decir, eran pocos y éramos pocos y parió la abuela, ¿verdad? Ahora ha venido también Verónica a ver qué es lo que pasa. Me está gustando en el libro el hecho de que normalmente, los pocos libros que he leído, no hace mucho desarrollo de personajes. No vemos muy bien cómo es cada personaje, pero aquí sí le está dando ahí su introducción buena a cada uno de ellos. Vemos cómo piensa cada uno. Y cositas así. Los conocemos un poquito mejor. Y nada, espero que os esté gustando a vosotros también. Y nos veremos en los siguientes capítulos. Muchísimas gracias por todo. Recordad que si queréis haceros miembros al botón de unirme, al lado del botón de suscripción. Y nada, nos veremos en la siguiente. Hasta luego.